Música Hola mi gente bendiciones Como ya vieron en el video, en el titulo del video Hoy les voy a enseñar a reproducir lo que es La alocasia gigante O Mejor conocida como Orejas de elefante Todo el mundo la conoce como la oreja de elefante Pero su nombre científico es Alocasia macrorisa Te voy a enseñar a reproducirla Así No tiene, como puedes ver no tiene hijos Porque pues Algunos pueden decir se reproduce por hijo de los Está perfecto, pero ya cuando tienes un hijo No es reproducirlo, simplemente es Propagarlo Vienes y siembras otro hijo y es propagarlo Reproducir un método Lo primero que tenemos que hacer Es limpiar Este rizoma que tenemos aquí Vamos a limpiarlo Bien a quitarle estas raíces Que no nos van a servir de nada Este es un tipo de alocasia Que la verdad es muy llamativa En los jardines Jardines con espacio amplio Pues Puesto que si ya la conoces Sabes que es una Alocasia muy grande De hojas Extensas Y muy muy bonita A mi la verdad Es una de mis favoritas Tengo un top De Que te haré De mis cinco alocasias Favoritas Y súper fácil de cuidar Ya muy pronto estará saliendo Aquí como puedes ver Aquí tiene unos pequeños rizomas Que estos Se iban a convertir En futuras plantas En futuros hijos Aquí puedes ver Entonces lo que vamos a proceder es Vamos a aprovechar Este tallo Para que sea una Para que siga siendo La planta madre Este lo vamos a poner Bien lo puedes poner directamente A tierra O lo puedes poner en maceta Como gustes Pero lo vamos a cortar De por acá De por aquí Primero vamos a ir haciendo Los cortes Que vamos a reproducir Vamos a Hacer cortes Cilíndricos Y vamos a ir Identificando Lo que iban a ser Los futuros brotes Por aquí tenemos uno Y por aquí venía otro Ahí no pasa nada Puesto que esos brotes Van a salir ahora En la reproducción Aquí se mira Ampliamente Donde venía este Entonces Vamos Y aquí venía el otro Y vienen en la misma dirección Vamos a aprovechar ese Entonces Aquí la verdad No trae ya ninguno Pero de igual manera Él sabrá Donde va a sacarlo No Es la naturaleza Y van a brotar Ahí sus nuevos hijos Aquí si podemos notar De que aquí venía Un hijito nuevo Esta planta Como puedes ver Se mira que ha sido Brutalmente atacada Por Por infecciones Por 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 plagas Que afectan Directamente a la raíz Estaba un poco descuidada Pero En este sustrato Que te he preparado Aquí tenemos Cinco Pedazos Y aquí te puedo mostrar Lo que es el sustrato Bueno se nos ha caído Un agua Hace poco Y Pero como puedes ver Este sustrato Que le he preparado No se encharca Es Y yo lo que le he puesto Es 50% de tierra Le he puesto Un 10% de carbón Para como te dije Contrarrestar Lo que son Infecciones O plagas Que afectan Directamente a las raíces Le he puesto carbón Y le Lleva también Lo que es Un chin De cascarilla De arroz Y arena Nada más Es sencillísimo Gente Este sustrato Para la propagación De nuestras Futuras Alocasias gigantes Este método Es muy muy parecido Creo que es idéntico Al método Que tu ya conoces A mi me gusta Reproducir mucho Cuando las plantas Son un poco Tardillas Para dar hijos Y tu eres Desesperado Para obtener Más plantas Me gusta ir Poniendo en práctica Métodos Con lo que es El bulbo Con lo que es El rizoma O con lo que es El tallo De las alocasias Aquí prácticamente Ya está terminado Lo que vamos a hacer Es seguir aplicando La tierrita Yo la verdad Este tipo de alocasias Me encanta mucho Me gusta mucho Son muy llamativas Sus hojas muy verdes Y me imagino Que a ti te gustan mucho Y estabas esperando Un método como este Porque Yo investigando un poco He visto métodos De que Más bien propagan Por hijuelos Y no es así Entonces Este método es eficaz Y si sigues los pasos Como te lo estoy diciendo Van a ser muy efectivos Aquí el siguiente paso Sería regar Y poner en un sitio Donde tenga mucha claridad Pero no sol directo Y estar regando Puedes estar regando Una vez por semana Y como te he dicho Esto ya es Como tú quieras hacerlo Directamente a la tierra O si bien puedes Te puedes poner en una masa Recuerda comentar Que Dios te bendiga Y espero que te haya gustado Este video Hasta la próxima